tenemos a la madre de marcos y doña gilda que tal doña gilda yo sé que son momentos muy graves que el colo por los que está pasando su familia pero con todo respeto queríamos saber para toda la gente que está pendiente queríamos saber cuál es el estado y qué es lo que le han dicho los doctores ya que usted ha sido la única persona la cual estaba a la par de él en estos momentos bastante grave está crítico sólo esperando resultados de unos exámenes y todo para ver si se le someten a operaciones exacto nos habían dicho que está a la espera de tres de resonancias porque al parecer está lastimado de la columna de cerebro incluso entonces el doctor le dice estos resultados los va a tener a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde en los resultados sólo es esperando los resultados para tomar ellos decisiones verdad porque si está mire la verdad exactamente yo no sé con quién iba porque yo no andaba con él verdad por el lado legal perdónen que me metan eso también pero estábamos viendo que han habido pláticas con unos abogados que incluso hace un momento se acaban de retirar en qué les ha dicho ellos por parte de la parte legal pues yo ahorita no sé a mí no me han dicho nada los abogados usted ha podido platicar con marco cian y en este momento porque si tenemos entendido que está algo consciente sí pero no el doctor no deja que lo alteremos él no puede hablar no puede nada porque le puede afectar su salud verdad le puede afectar más aún y lo del cerebro va como él tuvo hemorragia interna entonces no no puede hablar mucho hemorragia interna fue lo que tiene por lo del cerebro porque el golpe fue acá entonces tenía mucha hemorragia y dependiendo de los resultados se pasaría a sala de cirugía me imagino primeramente dios es primeramente dios porque yo sé que eso lo va a lo va a curar pues la operación que los doctores piensan hacerle y y y y